Y es para ti, porque cuando tú mueras voy a poner esa flor en tu herido pecho. Y es para ti, porque cuando tú mueras voy a poner esa flor en tu herido pecho. El que ayer lo matas, llegará el día, el que ayer lo también morirá. Tú mataste mi alegría y algún día me la pagarás. El que ayer lo matas, llegará el día, el que ayer lo también morirá. Tú mataste mi alegría y algún día me la pagarás. Tú me la vas a pagar, tanto que yo te querría. Tú me la vas a pagar, como mataste mi esperanza. Tú me la vas a pagar, tus besos me hicieron daño. Tú me la vas a pagar, te castigaré, te castigaré, te castigaré. Tú me la vas a pagar, con dolor y con tristeza. Tú me la vas a pagar, oh, oh. Tú me la vas a pagar, por dientes, por dientes, por dientes. Tú me la vas a pagar. Tú me la vas a pagar, tu huerto semblar por ti a poder. Tú me la vas a pagar. Con dolor, tu huerto me río. Tú me la vas a pagar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!